¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Aquí, Rea, el Soso de Forest en la Plataforma Morada. Veniros a Plataforma Morada a disfrutar de nuestros directos y nuestras locuras varias. Vamos a saludar a mi amorcita. ¡Holi! Casi me he dado un infarto al corazón, tío. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Por el Oli, que no me lo esperaba. Y mira que te he avisado y estoy parada la vida, tía. Está pensando, ¿eh? Yo entro enseguida. Vale, yo estoy aquí cogiendo cositas. Ahí creo que estoy. Porque he entrado y me ha dicho Virginia, ven, sígueme. Y yo, ah, me seduce. Y no, me quería llevar aquí al campamento este que hay aquí al lado. Tía, que hay piedras nuevas. ¿Cómo que hay piedras nuevas? ¡Ah, es verdad! Unas piedras enormes que he estado apartando. Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Yo las he apartado de Chile mientras hablaba contigo. Pero sí que es verdad que hay unas piedras raras. Ay, se hace de noche, ¿no? Sí, súper de noche ahora. Podemos dormir, sí. No veo un pepino. A ver, yo estoy lejos, pero puedo dormir igual. Porque, bueno, aquí tengo para dormir. Entonces, le doy. Para hacer muros. Puedes hacer chimenea con las piedras grandes. Espérate. ¿Chimenea? Ahora me llevo alguna para allá. Buah, tío. Claro que sí, vamos a hacer chimenea. Claro, porque solo... ¡Ah, puedo cargar varias! Espérate. ¿Cuántas llevo encima? Tres. ¿Tres, no puedo? Venga, vamos a llevarnos estas. Ahora beber. Tienes que beber más, ¿eh? Tienes que beber cuatro veces para llenarte. Y comer creo que también. ¡Uy, más hambre! ¿Por qué? Más hambre, ¿eh? Tú, Kelvin, a pescar, amigo. Te vas a poner a pescar. Consigue. Pescado. Y llena el recipiente. Vale, voy a dejar esto por aquí. Y voy a comer, sí, porque, vamos, he pasado de todo. Sí, sí, sí. Vale. Pues vamos a ver. A ver, creo que tenemos bastante comida de todas formas. Así que... También de almacén. Sí, eso también. Pero me parece muy heavy que ahora nos haga falta. Usa la olla, me dicen. Usa la olla. ¿Qué hago? ¿Cómo uso la olla, mi gente? ¿Hago una hoguerita y tal? ¿Y luego la pongo dentro? ¿O cómo va? ¿La olla para qué? ¿Para la chimenea? Para cocinar. A ver, yo creo... ¿La hago dentro de la casa directamente? ¿O cómo va? A ver, dentro de la casa, pues yo qué sé. O la hago aquí fuera. Y luego ya la muevo, si cal. Espérate esto. Ah, mierda. No hay un fuego particular, ¿no? Es una hoguerita y pro. Hoguera de pie. Hoguera de pie. Aquí patea la llenas de agua y la pones al fuego. Vale, pues voy a hacer el fuego primero. Buah, el tejado este... No sé si vamos a poder destrozar esta caseta, ¿eh? No, ¿por? Porque no me acordaba y no puedo quitar las piezas del tejado. Amorcita... Ah, no, es Virginia, joder. Es verdad, porque... Virginia, me asustaste. ¿Por qué no deja quitarlas del tejado? Voy a intentar subirme aquí, a ver. Vale, voy a intentar hacer eso porque me muero de hambre y yo qué sé. Sí, sí, bebé. Bebé. De hecho, voy a comer, aunque sea... Yo qué sé, cualquier cosita que tenga en el inventario. Se me ha quedado pillado. ¡Uah! Uf, 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 uf. Uf, me está yendo un poco de norte. Vale, he puesto a Kevin a pescar, de todas formas, ¿eh? Vale, sí, 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 perfecto. Nada, me he comido una mil de esas que he cogido hace un ratito y ya está. ¡Uah! Mierda. A ver. Tía, que no puedo, me cago en mi madre. A ver, espérate. ¡Uah! ¿Qué ha pasado? ¡Que no se va! ¡Que no se va! Quitar las paredes y se caerá. En serio, se cae así. Y pro. Que quite el tronco ya, pero tengo que subir para quitar el tronco. ¿Qué te pasa, tía? Como me hagas el... Con hachazos me dicen por aquí, yo qué sé, igual. ¿Con hachazos? Sí. No sé. Pero es que creo que tengo que subir al de arriba. ¿La olla es esta? Cacerola. Vale, vamos a llenarla de agüita. Y vamos a ver. No, mierda. ¡Ay, con alguita y todo! Sustancia, ole. ¡Ole! Mira, voy a intentar quitar... Es que no sé si voy a poder quitar esta de aquí, ya verás. Si quitáis las paredes por gravedad se tiene que caer y pro, dice mi chat. A ver si es verdad. Ya, pero es que no me deja quitarla como... Son como pilares, ¿sabes? ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay! No, no puedo, ¿eh? No se puede romper, ¿no? ¿Cómo que batería líquida? Batido de proteínas. ¡Huevos! ¡Huevos! ¿De dónde? ¿De qué? ¿De pe? ¿De gallina? ¿De qué? Escúchame. Especial Kelvin. Especial. Eso... Con ostras y con pescados. ¿Pero eso dónde está? ¿En la olla? En la olla, en la olla. ¿Cómo que batería líquida, compañera? Pero eso... ¿Y eso qué es? ¿Y los huevos de dónde se sacan? A ver, a ver, a ver. Vamos a mirar. Espérate. ¿Greg? Tengo otra olla, creo. ¿Cómo Greg? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Greg. Jugo de leñador. Escúchame que nos dan stats. Como que nos da... Entiendo yo. ¿Esto qué es? ¿Esta mina? ¿Esto de la fuerza qué es? ¿Y nos da fuerza de talar? Batería líquida, electricidad. Supongo que será... Pues tenemos varias de esas como unas cerdas, te lo digo. Pero... ¡Mira las setas, tía! Las setas ya sirven para crema de champiñones. Pero ¿cómo puede ser que solo tenga setas? ¡Huevos de tortuga! ¡Huevos de tortuga! ¿Y qué es eso? ¿Eso es un batido? ¿Eso es un yogur? ¿Qué es eso? ¿El qué? Fregadero de cocina. ¿Por qué se llama fregadero de cocina? No sé. No entiendo nada. No lo sé. Greg, fuerza. Pues a lo mejor podemos intentar... Tienes que meter pastilla, pescado y carne. Pero, escucha, carne no hemos conseguido hasta ahora o sí. Carne, sí, será de los conejos, de los ciervos... Ah, de conejos, todo eso, sí. A ver... Escúchame, sopa de pollo con fideos tienes que meter... ¿Qué es esto? ¿Un yogur? ¡Ah, esto sea el ramen! ¿A ver, se puede bajar? El ramen y un brazo me parto el culo. ¿Pero cómo bajas? ¿Cómo bajas? ¿Se puede bajar? ¿Cómo se puede bajar? ¿Dónde se puede bajar? Ah, no. ¿Dónde está el de pollo? Si pones el puntero encima de la ruedita, te sale todo. ¡Ah, el último! Sí, el último. ¡Con ramen y un brazo! Sopa de pollo. Y el Greg es con brazos y piernas. O sea, esto me flipa. La vaina esta me flipa. El Greg... Escuché, te da muchísimos stats ese, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, pero te quita vida, creo, ¿no? ¿O no? Ah, no, también te sube vida. Te subirá vida. Lo que no entiendo es cómo que nos da electricidad. O sea, ¿yo me cargo electricidad o qué? No lo sé. Ah, que necesitas electricidad, supongo, ¿no? ¿Para qué? ¿Nosotras? No lo sé. No le voy a dar de comer a la... O no lo sé. Vale, pues a ver si nos atacan estos cabroncetes que queremos hacer ya carne con ellos. Gracias. Queremos hacer sopa. Qué guapada. Yo voy a dejar esto aquí y yo qué sé. Luego ya vemos... Igual nos podemos dar luego una vueltita. Queremos hacer sopa. Listo. Yo además tengo otra. Que Kelvin es chef. Que le podemos pedir a Kelvin que haga cosas. Kelvin... Bueno, no, déjalo que pesque ahora. Y luego le pedimos. Sí, sí, que pesque, que pesque. Y luego ya le pedimos. Kelvin. Kelvin. Tú cocina, amigo. Ah, sigue, sigue. Perdón, no te quería molestar. No, no, va muy bien, ¿eh? Va llenando, va llenando el tío. Míralo. Bien, bien, perfecto, perfecto. Me gusta eso. Ah, tía, no puedo subir yo. Esto no puedo. Me cago en la madre que lo parió. ¿Y si me subo aquí en medio? Ay, no me acordaba yo de mi tristeza con este juego. ¿De cuál? La barandilla de la parte de arriba de la escalera. Yo, mira, me quiero pegar un tirito. ¿La barandilla cuál? Ah, ya, ya, ya. Sí, que lo dejamos ahí en ese momento. Sí, yo estaba también con la casa, tía, que no sé, no puedo deshacerla. Cago en mi madre. No puedes quitar las paredes de abajo ni nada. A ver, voy a... No puedo quitar las de arriba. ¿Y las de abajo te va dejando? Las de abajo tampoco porque no puedo quitar las de arriba. ¡Ah! ¡No! Espera. ¿Qué te ha pasado? Que a mí me estaba intentando subir para quitar la de arriba del todo. Ah, sí, ¿qué te ha dejado a ti? A mí me ha dejado quitar la pared. ¿Por qué? Y a mí no. A ver, ¿intento quitar esta? Sí, sí, sí. ¿O la quieres parar? No, no, quita, quita. Tía, ¿por qué a ti sí? ¿Qué broma del destino es esta? No sé. ¿Puedo quitar estas también? Sí, estas también. Ah, pues yo qué sé, tía. Pues escúchame, a lo mejor sí que las terminamos quitando por... ¿Sabes? Por... ¿Cómo se tiraba hasta aquí? Pues puede ser, yo qué sé, no sé. Dame un segundito. ¿Qué pasa aquí, Elvin? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Socorro, auxilio! Ah, perdón. Perdón, caballero. ¿Esto qué es? Pero los de arriba no se pueden, ¿no? Creía que eran cacas. Y son las bellotas. Las bellotas raras que aquí en el suelo. A ver, estas ya no podemos, ¿no? ¡Ay, amorcito, me mató a Elvin! ¿Qué es eso? ¿Qué? Lo levanto, lo levanto. ¡Ah! Por favor, por favor, por favor, por favor, eh... ¡Oh, joder! ¡Me mata, me mata! No me importa, no me importa, Elvin. Está muerto, está muerto, está muerto. Vale, muerto. ¿Kelvin, Kelvin? Está allí, está allí andando. Allí. Está allí de chillin. ¡Ay, no! ¡Me ha tirado! ¡Ah! ¡Me ha tragado con el agua! ¿Qué? ¡No sé subir! ¡Ay! ¡Algo me ha tirado al agua, tío! Sal, 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 Dios mío. ¡Algo me ha arrastrado dentro del agua! ¡Ah! ¡Que se cae, que se cae, que se cae! ¡Que se cae, Virginia! ¡Ay, mierda, lo he repelado, joder! ¡Me puedo estar nerviosa! ¡Lo repelo, lo repelo! ¡Que puedo, que puedo! ¡Lo repelo! ¿Qué me ha tirado dentro del agua, tía? ¿Hay una criatura en este lago? ¿Qué ha pasado? Que tengo tarasofobia, eh. Tengo tarasofobia, por el amor de Cristo. Me voy a poner la armadura. ¡Joder! Me ha dado toda la angunia. ¿Pero qué ha pasado? No, no, o sea, ¿a ti también te ha tirado algo dentro del agua? ¡No! ¿Has entrado nadando a salvarme? ¡Sí! ¡Ay, joder! Y luego he visto que se cae a Virginia, porque sí, o sea, la he levantado, o sea, estaba muerta en el suelo. No entiendo, tía. A mí algo de repente me ha tirado para atrás y me estaba arrastrando debajo del agua, tía, y no podía salir. Por favor, que hagan un clip, tu gente. Que hagan un clip, que quiero luego verlo por Twitter. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Qué miedo! O sea, ha sido, estaba yo aquí, con el criaturo muerto, ¿vale? Criaturo muerto. Y yo aquí. Sí. Y lo iba a repelar y de repente algo me ha tirado para atrás y me ha metido y me estaba arrastrando, tía. O sea, no podía nadar para adelante. ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No lo sé, no entiendo. Dame un segundo. ¡Dios santo! ¡Qué susto todo, tío! Bueno, a ver si puedo seguir... Vale, esto ya no me deja quitarlo, ¿eh, gente? No sé si voy a poder... No. No puedo quitar paredes. Ya. O sea... El tema es quitar la parte de arriba. Vale la pena. He sentido miedo. Estoy contigo ya. ¡Ay, Dios! Es que, ostras. Yo de repente he visto que te metías en el lago, pero no sabía si es que te estabas metiendo tú por voluntad propia o qué. No, 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 no. No, no, no. Yo pensé... No veo cómo deshacer esta cosa. Voy a ver si esto... No, no, yo he intentado y no. No, mi gente, no. Es como que no... A ver, podemos dejarlo como una estructura puente. Rollo en plan, qué bonito, jaja. Una pagoda extraña. Estoy pensando en intentar hacer una escalera de pie o algo así para llegar arriba del todo. ¿Existe eso? Escalera de pie, pues... No te sabría decir, a ver. Sí, palitos y eso. ¿Hay algo así? Vaya, no... Vaya, no quiero. La típica escalera de mano. Vale, es de estar que se pone de pie en el suelo. ¿Cómo era el otro? Con la X cambiar de modo. A ver. No. Esto creo que son los prefabricados. No sé si habrá algo nuevo. A ver, están las escaleras normales que puedes poner palo, 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 palo y luego pin, 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 pin. Vale, pongo una de esas y luego la desmonto. Espera. Mira, chimenea de piedras. 42 piedras, ni más ni menos, chaval. Hostia. Mantén el hacha pulsado y darle contra la pared. Venga, vamos a ver. ¡Joder! ¡Joder, es tía! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me he asustado! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu brazo para sopa! ¡Joder! ¡Joder! ¡No le importa! ¡Joder! ¡No le quieres morir! ¡Joder! ¿Dónde están los nuestros? ¿Están vivos? Ahí hay otro. Ahí hay otro. No sé, voy a poner el tonto al lado ese. ¡Ven aquí! ¡Papanatas! Ostras, ostras, que me da fuerte. Ahora, ahora, ahora. Cabeza afuera. Vale, yo he matado uno aquí abajo. Vale, yo voy a por este. Ay, la Virgen Santa. Bienvenidos a un lunes muy noble. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Petensión! ¿Le acabo de sacar las tripas? ¿O solo estoy flipando? ¡Te va por culo, amigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto llevo, de verdad! ¡Qué sustico que llevo, encima! Estoy un poco perturbada. Con la escabechina que le he dado a este. Vale. Aquí había una bolsita, amorcita. No sé si la has visto. Ah, no, no la he visto. Ahora miraré. ¡Eh, pero qué está! ¡Joder! ¿Qué, qué, qué? ¡Buenísima, tía! ¡Buenísima! Toma, come pierna. Que esta tía se ha cargado sola la Virgen. ¡Ole, reina! Vale, listo. Come, mi niña. Por aquí había una bolsita. Vale, tenemos piernas, ¿no? Y eso. Ah, pero estas no se pueden comer. No me cabe la bolsita. Voy a ver si puedo abrir alguna. Que seguramente sí. Vale, me he quedado un poco afoniquísima, tía. ¡Qué susto, tú! Me quiero morir. ¡Ay! Es que tía, estaba haciendo mis cosas tan tranquilamente, yo de chill, joder, y menudo susto. Aquí el chill y de repente... Y de repente ya notan chill, la verdad. Lunes, muy lunes, vaya. Pierna, cabeza, dos piernas, dos cabezas y dos brazos. A ver, espérate. Vale, a ver. Vale, tengo... ¿Qué pasa, qué pasa? Es que me estoy asustando yo sola porque soy un poco imbécil. Me asusté yo también. A ver. Vale, cabeza. También tengo cabeza, tengo... Que he cogido... O sea, he cogido la olla en vez de... Tal... Venga, ponla, hija. Vale, ahora ya está. Vale, tengo dos brazos... Tengo un brazo y una pierna y una cabeza. Voy a ponerlo. A ver, ¿qué vas a poner? Pon cosas. Tengo una pierna. Ahí va. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¿Qué coño? Yo le he hecho la pierna. Te ha pasado lo mismo que a mí, creo. Ah, no, que se ha debido de acabar la hoguera. Y por eso se ha quedado un poco fluken, creo. O sea, tengo que hacer una hoguera, ¿no? Sí. Voy. Cosa más rara, tú. Vale, ahí tienes, hoguera. Vale, vamos a poner de nuevo... Está vacía. Espera, la voy a llenar de agua. Vale. Esto ha sido todo muy caótico. Oye, escucha, Anto, ya no tengo pierna. ¡Joder! Anto, ya no tengo pierna, tío. Yo tengo de todo. Vale, yo tengo una pierna, un brazo y una cabeza. Vale, ya está puesta. Entonces, ahora... ¿Quieres que ponga cosas ya que lo tengo abierto? ¿O quieres prenderlo tú? Pon, pon. Sí, lo tienes tú todo. A ver, yo creo que tengo de todo. Pierna. Dos piernas. Otra pierna. Dos piernas, dos brazos. Dos brazos. Y una cabeza. Y una cabeza. Y ahora le hago click, supongo. Sí, ahí, a cocinar. Está cocinándose. Vale. Virginia, toma pa' ti. ¿Y esto cuándo se supone que está? ¿Avisa o algo? No tengo ni idea, la verdad. ¿No te puedo dar la comida? Virginia, toma, tía. ¡Ay, qué infarto, tío! ¿Qué infarto tengo en el cuerpo? Yo estoy toda la vida. Hasta caíta del susto. Es como Dios mío bendito. Virginia, toma, tía. Cómete una pierna, niña. ¡Ay! ¡Ay! Un poco de clemencia, por favor. Un poco de chill. Ah, mira, aquí hay más piernas y más brazos. Vamos a empezar muy fuerte. Ah, y aquí voy a cortar otra cabeza, espera. Vale. Aquí hay más brazos y más cabezas, si quieres, ¿eh? Es que me da miedo pulsarla, ¿eh? Porque yo no sé si esto está o no está. Ah, espera, más pierna. Gente, ¿esto tiene algún indicador o le doy y ya está? ¿Se puede quemar la comida que se hace aquí? No lo sé, la verdad. Ah, se abre sola, me dicen. Pues nada, pues... Ah, pues que tranquila. Tranquila, bien. Vale. Pues estamos. Está todo listo, vale. Pues ya, esa construcción yo te diría que la dejamos de momento. Ah, mira, se ha abierto, se ha abierto. A ver. ¿Pero solo podemos comer? ¿No nos lo podemos llevar? Eh... ¿Sería solo una vez a la E? ¿Te llevas la olla? Me llevas la olla. Vale, entonces yo, por ejemplo, pongo mi otra olla. Pero lo que había dentro de la olla, ¿me lo puedo comer? Beber. A ver. ¿Qué puede? Greg pone además. Sí, voy a darle a ver. Vale, pues yo, por ejemplo, ahora hago otra. Espera. Ah, tengo que llenarla de agua. Espera. ¿What? Amorcita, que creo que puedes beber como cinco veces. Ostras. De la cacerola. Buah, buah. Nos sirve, nos sirve. Y me ha dado un montón de cosas, pero yo quiero saber lo que son. O sea, me ha dado cosas extra. Buah, qué chulo. Vale, pues venga, voy a cocinarme yo el guisito de humano. Ole. Voy a... Voy a darme aquí como una duchita. Estoy tan sangrentada así de... Oye, ¿y la vaina esta tiene peces? Vale, pierna, pierna, brazo, brazo, cabeza. ¿Por qué salió volando? ¿Dónde estás? No sé. No entiendo la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Nada, está todo bien. Está todo chill. No, pero es que he perdido... ¿Dónde tengo mi olla? He perdido mi olla. ¿Has perdido la olla? No te creo, ¿en serio? Pero estos están malos. Está enroten. No tengo la olla, tía. Se me ha ido la mierda la olla. ¿Dónde la encontramos? No te creo. En el campamento de aquí al lado. Ah, pues venga, voy en un momento. No sufres que... Ay, que me quemo. En el campamento de aquí al lado estaba. Vale, voy a por allá. En el que te lleva a Virginia así como de... Ven conmigo. Vale, vale. Te lleva al campamento y ya. Y porque se me ha bugueado, tío, la olla. Se me ha ido la olla, Lili. Es que no sé por qué. Pero ¿y dónde se me ha ido? O sea, no entiendo. No entiendo. ¿Qué ha pasado? No sé. Es que no lo he llegado a ver. No sé si es que ha salido volando por ahí o qué ha pasado. No la tengo, ¿no? Voy a por la olla, ahora vengo. Vale. Yo voy a ver si puedo hacer algo con esto. A ver si puedo, yo qué sé. Terminar de desmontarlo o algo. Vale. Madre de Cristo. A ver, ardilla, con cuidado. Vale. Vale, con las vallas esas también teníamos para hacerlo de las baterías. Sí. Así que ni tan mal. He tenido el pensamiento intruso de, bueno, pues cojo dos troncos y los uno. ¿Cómo si esto fuera el Zelda? Pues va a ser que no. Pues va a ser que se intenta. Va a ser que no. A ver, ¿cómo lo hago? Para subirme de arriba fácil. Vale. Hay un niño cerca de mi bar. Bueno, un niño. ¿Un niño? Puede ser un adulto tocando la flauta, ¿sabes? Pero estoy viendo cómo tocan el Zelda a ti, a ti y tú. Ostras. Qué fantasía. Vale, pues ya que estoy, estoy cogiendo cositas. Estoy a... Estoy a... Trampas... Nada, ¿no? No, en este modo de nada. Cárgatelo con una bomba. ¿Con una bomba? ¿Se puede? No sé, yo creo que me estáis engañando. A lo mejor no, ¿eh? Tendría sentido que reventase. Ahora tiene una granada. Espera, que he cogido aquí unas nuevas. A ver, el tema es que en principio creo que pueden hacerles daño a las estructuras. Ay, Virginia, tienes un poquico de mala cara. ¿Estás bien? ¿Qué le pasa? ¿Estás bien, Cari? Oh, no, Virginia, aguanta, tía. Parece que está haciendo yoga. Las postulitas esas las hago yo también en yoga, hija. No sé. Está un poco... Ay, Dios. Tiene la carita un poco reventada. No, no. Tengo carne raw. De ardilla. Ah, es que puede ser que desactivara lo de destruir estructuras. Para que no le hiciéramos daño a las estructuras y tal. No sé, no sé. Anda, no lo sé. No creo, no sueles cambiar eso, creo, ¿no? Creo que no. A ver, voy a revisar opciones. En jugabilidad, a lo mejor. ¿Idioma, jugabilidad, regeneración de árboles activado, daños en la estructura desactivado? Ah, amigo. ¿Y modo cabeza grande? ¿Cabeza grande? ¿Cómo? ¿Aumenta el tamaño de la cabeza? ¿What? Sí, por favor, nos hacemos cabezonas. ¿Esto por qué? Nos hacemos cabezonas, tipo aquí... Guay. ¿Lo activo? Sí, ¿por qué no? Activado, aplicar... Me meo. Entonces tenemos que salir, supongo. ¿Qué pasa? ¿Tengo que activarlo yo también? Opciones. ¿Dónde estaba eso? Jugabilidad. Abajo de todo. A ver. A ver, a ver. Cabeza grande. Activado. Aplicar. Me sirve. Mira, Virginia. Mira, Virginia. ¿Dónde está, Virginia? Mira, mira la mirada. Hostia, cuando veamos a los locos, tía. Ay, madre. Ay, me muero. Ay, madre. ¿Pero por qué? ¿A quién se le ha ocurrido? O sea... Escucha. Por la espalda se te me empató las orejas. Qué fantasía. Madre mía. Buah, los caníbales tienen que ser una risa, también te digo. Yo me voy a quedar así un rato para ver a los caníbales luego. Ay, Dios mío. A ver. He activado el daño a estructuras. Vamos a ver si es verdad. Eh, no quería hacer eso. No quiero hacer eso. Eres muy gracioso talando madera, te lo digo. Eres muy gracioso talando madera. Mira, tía. ¿En serio? A ver. Ah, sí, me veo en tu directo. Mira, mira, mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Olé! ¡Olé! Lo he tirado todo, ahora sí. Lo tenemos. Te ayudo. ¡Olé! ¿Los bebés? ¡Los bebés! Buah, chaval, los bebés. Va a ser muy risa. Los bebés, tío. Ya ves. Pues, mira qué cantidad de troncos más nice. Pues, sí. La verdad es que lo vamos a utilizar todos. ¡Kelvin! Me diré que tomas los muñecos de salpicadero del coche, tío. Sí, sí, sí. ¡Kelvin, ¿dónde estás? ¡Mira la ardilla! ¡Mira la ardilla! ¿Qué le pasa a la ardilla? Mira las ardillas también. Mira las cabezonas que tienen. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué puede ser verdad? Tiene que haber un ciervo o algo, te lo juro. Ven aquí, conejo. ¡Ay, qué maravilla! Tú me parto. Y los pájaros también. ¿O los pájaros no? Hostia, pues, no sé. A ver. ¡Ay, qué fantasía has estado! No te ahogues. Por favor. Quiero ver. Quiero ver un ciervo o algo, tío. Buah, pues, si la arce ya era enorme, con el cabezón puede ser una fantasía. Voy a quitarle daños de estructura, ¿vale? Que ya hemos quitado eso. Y así... Vale, vale, vale. Hala, apañado. Vale, y yo tengo que recordar qué estaba haciendo aquí. Así que era una cocina con despensa. Vale, listo, voy. Sigo. Vale, yo estaba intentando hacerlo de la vaina loca esta, pero yo creo que desisto ya. O sea, ya bastante. Ya too much. Me quiero pegar un tiro. No sé qué hacer. Nada, pues otra cosa, otra cosa. Ah, yo creo que... Te está llevando algo esta, ¿eh? Te está llevando algo... ¿Qué me lleva? ¿Dónde está? Reina. Reina, ¿dónde andas? Reina. Reina para una... No la veo. ¿Estás buscando la forma de llegar hasta mí? Yo voy. Vale, vamos a ver. Me está trayendo un conejo. Ole, reinona. Gracias. Así tengo ya carnecita. Para hacer algún guisito raro. Qué mona eres. Gracias, Virginia. ¡Ay, qué susto me! Kelvin. Está andando contra... ¿Qué haces? Me veo, tío. Voy, voy para allá. Maldito Kelvin. Y la otra también. Esta. Ah, pero se chocan porque no caben por physics, ¿o qué? ¿Y por qué me miras así, Virginia? Tengo miedo. Tengo miedo, ¿eh? No sé qué está pasando. Adiós. ¡Ay, que se queda enganchado! ¡No, Kelvin! ¡Me puedo! Kelvin, con tu matito. Kelvin. Es muy gracioso esto. Y la otra... Y la otra andando. ¿Por qué me miras así? Tengo mucho miedo. Me da miedo... Esto es muy raro. Esto es muy raro. Me da mucho miedo esta gente. Dios mío. No me doy con la cabeza en todas partes. Es que no entiendo nada. Vale. Ay, de verdad. Qué risa. ¡Joder! Dale que... Me ha asustado mucho, Virginia. Sí, perdón. Virginia, ¿todo bien, tía? ¿Todo nice o qué? ¿Me das el checkpoint o qué? Ay, Dios. Qué risa. Es que tío, parece un titán. Ay, mierda. No sé dónde se está yendo Kelvin, pero yo he... Talado algunos árboles. De hecho, sí. Ah, pues. Vale. ¿Me estás trayendo algo, señora? Una ardilla normal. Brazo. Pierna. Brazo. Brazo. Cabeza. Gracias, reina. Vale. Estoy cocinando ya la olla, ¿vale? La olla luego me la puedo coger en el inventario e ir bebiendo poco a poco, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ah, guay. Ay, que te está ligando. Virginia, que se esté viendo. Relájate un poco, que me pongo telosa, tía. Estás hablando con mi marida. Cuidado, Virginia, ¿eh? Que te mata. Cuidado. Exacto. Con consentimiento, todo lo que tú quieras. Pídeme autorización. Escucha, creo que estoy viendo un arce. Voy a mirarlo, a ver. Ay, mira, tío. Hola. Es un cervatillo. Es muy mono. Por favor, no puede ser. No puede ser. Hola, qué bonito eres. Hay dos. Cabezoncín. Hay dos. Buah, qué fantasía. De verdad, no puedo con la vida. Mira a Virginia mirando cómo cocino. Ay, qué gracia, por favor. Yo quiero ver homúnculos. Gracias. Anda, el trineo se ha quedado pillado, ¿eh? Ah, no. Que lo estoy haciendo ya mal. No, 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 no. Quiero ver bebés, por favor. Buah, bebés homúnculos, tío. Luego sí que nos vamos a una cueva. Necesito verlos. El tiburón, tía. Oh, my God. El tiburón puede ser una fantasía. Vale, voy a ir con la motosierra. Yo estoy aquí peleándome. A ver si soy capaz de hacer un balconcito. Porque me apetece hacer rollo como un porchecito. Y estoy un poco de lío. Vale, a ver ahora. Tú me echas alto. Ay, mierda. Tío, da mucho miedo que el link con la cabeza es tan grande. Es muy divertido. Me encanta. A ver. Coge objeto. No. A ver si puedo. Yo qué sé. ¿Este que he cogido es entero? ¿O qué le pasa? Es entero. Es entero. ¿Y por qué no puede llenar el carro? ¿Qué le pasa? Claro, el problema es que yo creo es que no voy a poder vincularlo con esto. ¿O sí? No dudas. Vale. Kelvin se ha quedado como de, eh, ¿dónde está el carro? ¿Sigue paseándose? Está por ahí dando vueltas. Ah, le he dicho que me los dé ahora. A ver si por lo menos se los trae aquí. ¿Dónde está Kelvin? Ahí detrás. Ahí viene. Ole. Vale. Salta a la roca, ole. Te lo se ha soltado encima. Como bueno, pues nada. Vale, ya digo otra vez que llene el trineo. A ver si ahora puede. Vamos a ver. Jo. Qué miedo da, tío. Es que tremendo cabezón. La que estoy liando para hacer un techito. Un techito. Sí. Tremendo lío. Estoy montándome yo sola. No hay más tronquitos por aquí. No, creo que tenemos que atalar. No sé si él está... La cosa es que tenemos muchas mitades de tronco. Sí. Yo estoy... ¡Ay, gordita! Que es un tipo. ¿Qué, qué, qué, qué? No sé cómo de grande es. No sé qué tipo es. ¿Qué tipo es? Es grande. Es de los... Vale. Sí. Buah, tremendo. Y nadie le acuesta abajo, loco. Ahí va. Adiós, cabeza. Le corté la cabeza. Que le corté la cabeza. Le hiciste muy bien, la verdad. A ver. Creo que me voy a poner armadura. De la que tenga por aquí. Tengo seis. Pues me sirve. Ah, porque tremendos tortazos. Ay, tío. No hemos visto bebés todavía. Amorcito. Dígame. Ah, entonces no me mutiaba antes cuando le doy las gracias. ¿Has cogido la bolsita que ha tirado el tipo ese? Ah, no. No la he visto. Bueno, se ha tirado, tira la bolsita. Vale. Voy a... Voy a qué? A colocar este. No la veo aquí. Ay, no me cabe. Vale. Voy a atarar más. ¿Cómo? Que lleno. ¡Ay, coño! Me he tropezado y me he caído. ¿Cómo? Anda. Me he tirado desde arriba y me he tropezado y me he caído. Que eso no me ha pasado nunca antes, eh. Lol, qué raro. Vale, voy a hacer una hoguera provisional y voy a quemar los miembros. Más que nada para tener huesito porque... Ah, no, tenemos hueso, ¿no? Creo que tenemos ahí en el coso este. Sí, un montón. Vale, voy a hacerme armaduras. Que voy un poco pelada, la verdad. Tenemos tronco más... Son medios. Este es... Este creo que es medio de medio. Quiero un tres cuartos. Quinta y cuerda. Ah, no tengo cuerda. Voy a por cuerda un segundito. Me he diseñado un montón por todas partes, eh. Quiero un... No, es que neces... Creo que no hay ninguno que me cuadre. Vale. Vale, a lo mejor el problema es este. Esta diagonal, a lo mejor, ¿o qué? ¡Ah! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ah, un montón de homúnculos de estos blanqueños! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Tengo mucha miedo. Yuki, perdón. ¿Dónde? ¡Ay, coño! ¿Cuál era? Escopeta, joder. ¡Ostras, me están reventando! No sé si tengo balas de escopeta. No sé si tengo escopeta. No sé. No sé nada. Voy, ¿eh? Salto. ¡Súbete a la casa! ¡Súbete a la casa, tía! Le he dado, le he dado un tiro en la boca y se la ha sudado, pero de, pero, pero, se la, pero... Te levanto rápido, ¿eh? Vale, estoy atenta. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¡Toma! ¡Uy! No hay igual. Te acabo de dar. ¡Al agua, al agua, al agua, al agua, al agua! Es verdad, al agua. Al agua es buenísima esa. ¿Puedo abrir el inventario? Sí, pero no puede disparar, ¿eh? En el agua no puede... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que te salta a la orilla! Vale, intenta salir para disparar a otro. He intentado... ¡Uy, la virgen! Vale, uno ha caído. Vale, uno menos. Vale, vale. Cuidado, no te dé... ¡Aaah! ¡Ah, tío! ¿Te he pegado un tiro a ti? No lo sé. ¡Ay, Dios! Cuidado, que están en el agua. ¡Uy! A ver si puedo salir y darle un tiro. ¡Uy! ¡Ah, me he tirado al agua! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡De verdad no puede ser mi mala suerte! ¡No tengo balas! No sé si puedo recargar o no. ¡Ay, la virgen! ¡Ay, la virgen! Quiero recargar. ¿Pero por qué vive todavía? ¿Por qué sigue viviendo, tío? Se ha comido siete balazos. Ya ves tú. No entiendo nada. No creo yo que con esto haga nada, pero bueno. Creo que ya está. Tenemos que ir por munición de escopeta. ¡La mamacita detrás, detrás, detrás! ¡Ay, joder! Tengo un munición. Voy a sacarme la katana que estoy yo ya sin varas, tío. Vale, tengo. A ver si puedo rematarlo yo. Lo que pasa es que estoy en toque literal. ¡Me cago en la leche! ¡Ah, pues espérate, espérate! ¿Se ha muerto o ha ahogado? Ahora sí. Vamos a pelarlos, escuche. Importantísimo. Sí, me parece correcto. Vale. A ver, este. ¿Puedes pelarlo? No. Dale. Estoy un poco confusa. A ver. ¿Puedes? Sí, ahora. Una, dos y tres. Madre mía del señor, eh. ¡Oy, oy, oy! Que me besas. ¿Por qué dispara? ¿Por qué dispara? ¿Hay más? No. No, creo que no. A ver. Vale, puedo, eh. A ver. Vale, ahora. Una, dos y tres. Ay, Dios mío. Tienen las cabezas así, pues porque estamos loquísimas. Porque nos gustan. A ver, ¿este? ¿Este está pelado ya? ¿Este está pelado? Sí, este sí. Vale. Ha tenido que morir alguno más por aquí. Seguro, porque habían un mogollón. Lo que pasa es que también... Mira, aquí en la orilla hay otro. Un goloom. Por aquí. Ahí va. Vale. Vale, puedo, eh. Vale. Una, dos y tres. Yo qué guapa, cariño. Todo el susto. Pero sería un montón, ¿no? Tía, que me gasta mozo de bala en escopeta. No sé cuántas me quedan, eh. ¿Qué ha pasado, reina? Todo el susto. Todo el susto para mí. Quitina. Vale. A ver, más. Este ya está. Este ya está. Pero si habían un montonazo, ¿no? Sí, tía. ¿Dónde están los demás? ¿Qué pasa, reina? Es que se han tirado al agua y no sé ahí si se han perdido o qué ha pasado con ellos. Amigo. Me hace mucha gracia la gata porque cuando nota que estoy estresada, se pone a mi lado, quieta. Ay, qué mona. Como, pues nada, mami. Estoy aquí, no te preocupes. Sí, reina. Sí, sí, reina. No lo sé, tía. No veo más. Pues tres que os hemos llevado. Me lo has visto. Porque me han dejado tiesa, tío. Buah, yo estoy temblando. Vale, una puerta que me dio listo, vale. Toma. Entonces. Vale. Lo que yo quería era poner aquí abajo una en diagonal. Pero no me deja ponerla. Es raro. Vale. Lo que va a querer es hacerme una rampa. ¿Te traes más cosas, hija de mi vida? Me la como. Qué monita es. Cómo la aloe vera. Qué monita. Vale, vamos a ver. Tiene algo contigo, amorcita. Mira para arriba y saca el pulgar. La madre que la parió. Que sí, que estoy trabajando. No me ves, Virginia. Es que de verdad. Joder. He oído algo raro. Virginia, aplasta. Es que, a ver. Este está puesto en diagonal. ¿Por qué no me deja poner en diagonal el otro? La puerta queda... A ver, espérate. ¿Cómo queda? Queda eso para afuera. Eso para afuera. Vale, listo. Está al revés. Es que las cabezas nos molan mucho. Sí, el cabezas nos molan mucho. Es muy gracioso. Vale. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí. Estamos listos. Vale, porque aquí vas a querer hacer toda una plataforma de piso. ¿O cómo? ¿Una terraza aquí? ¿Toda entera? Sí, una terracita. Toda aquí, una terracita. Vale. Vale, vale, entiendo. Vale, pues eso por ahí. Vale, pues déjame que piense, a ver. Esto toda una terracita. Esto es en rampa. Lo que no sé es si, por ejemplo, en esa rampa de ahí se va a poder poner tronco. Déjame que mire a ver. Porque estás poniendo troncos enteros, ¿no? Sí. Troncos enteros. Vale, déjame que estos. Porque ahora no me deja poner... Pues pongo rampa, pero ahora no me deja poner escalera. Qué raro. Qué random todo. Qué raro. No veo por qué. A ver, qué bueno. En rampa, bueno, me sirve. Eso es lo que estaba intentando. Cambiar el ángulo de la flecha. Pero no... O sea, hace lo que le da la gana. Ay, madre. ¿Es que dónde? ¿Aquí arriba dices o abajo? Aquí de entrada no me deja... A ver, ¿será así? Ah, mira. Pues ahora sí. Estaba rayando yo, pero bien. Pero así que torcido, creo, ¿no? Sí. Empieza recta y luego se empieza a torcer. Porque si pones lo de la plataforma, amorcita, ¿imposible o qué? Lo de la plataforma, ¿el qué? En plan, poner aquí como un cimiento. En plan, mira, quitaré la escalera. Es que hay un... Hay una cosa extraña. Que... A ver si puedo coger. Yo lo que estaba haciendo antes... Era... Poner precisamente eso. El cimiento. Ese. Si se pone ahí la escalera. Si te pones este aquí, se puede poner la escalera recta. A ver. A ver. Lo que pasa es que no sé si va a llegar hasta el suelo. ¿Sabes? Lo que... Eso queda como encuesta, creo, ¿eh? Sí. Y no me deja tan... Bueno, es que a lo mejor es que como ya has puesto el primero... Quita ese. Lo que pasa es que... Bueno. Hará falta... La mega escalera, ¿no? ¿Cómo, cómo? Porque ahora habrá que ponerle... Porque no se puede poner medio tronco así en ángulo en vez de uno entero. O sea, en plan, este por ejemplo que es más corto. No se puede poner este. Este a lo mejor es... No, no me deja. Creía que... No, 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 no. No, no, no. Tiene que ser... Uy, que me muero de hambre, tía. Uy, 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 uy. Uy, 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 que no he comido. Tiene que ser el completo. La escalera... Tremenda. Pantala en casa. Pero que ha torcido igualmente, ¿o no? No lo sé. Por estar a esto a desnivel. No lo sé. Creo que sí. Ah, pues entonces sí queda igual. ¿O no? ¿No? No estoy segura. Creo que voy a quitarlas de atrás para ponerlas delante. A ver si se ve torcida o no. Creo que se acaba torciendo. Pero qué clase de bromas está. Sí, se tuerce, se tuerce. A ver, porque yo creo que suelo estar como un poco a desnivel. Sí. Pero creía que... Si no, para que no se vea torcido, se pone en cuesta, tía, en escalera. Ya, sí, sí. Y no se vería torcido como tal, a lo mejor. Si se pone una rampa, a lo mejor disimula más. Pero a lo mejor vale la pena... Voy a quitarle el cimiento este. La que liar un momentito por intentar hacer un balcón. O sea, es que es para matarme. A ver, esto lo veo como para un piso superior. Por el suelo y todo eso. Entonces a lo mejor podemos hacer un semipiso superior. A lo mejor. Yo lo que me estoy rayando mazo... ¿Sabes por qué no me deja poner aquí abajo? ¿Sí me deja? ¡No, pero debajo! ¡Debajo! Déjame ponerlo debajo. Ah, en plan el soporte, dices. Porque a lo mejor necesito la estructura entera completa otra vez. Y no la puedo poner por la escalera. Es que lo he quitado todo y ese no me ha dejado ponerlo de ninguna de las maneras, de lado a lado. Escucha, pues quita... ¿No se puede quitar este aquí, por ejemplo, y el otro? ¿Se podrían quitar? Y así no se vería el cuadrado como tal. ¿Y se vería todo el suelo de uno? Quizás... Sí, sí, sí. A ver. Sí, parece que sí que lo puedo quitar. Lo que pasa es que igual lo tengo que quitar desde arriba. Ah, mira, yo quito a este de aquí. ¡Adiós, árbol va! Vale, pues sí, ya está quitado. Ya está, pues hala. ¿Esto por qué va hacia abajo? En lugar de ir recto. ¿Será porque necesita un soporte...? ¿Aquí? A ver, va... Ah, como otro soporte también, sí. Podría hacer trampas. No, ¿verdad? Luego no puedo quitarlos de abajo. A lo mejor sí, ¿eh? Mira, a ver. Toma, te doy este. Ay, mierda, me he confundido. Perdón, toma. Es que... Es que para quitar cosas no sabes bien dónde estás apuntando, ¿eh? Ya, tía. A lo mejor sí que hace falta otro... Déjame que prueba a ver. Espérate. Creo que habrá que meter en... Voy para allá. En la pared creo que habrá que meter un soporte chiquito. Voy. Lo que voy a hacer es coger este medio. Que se lo he quitado. Veo, parda ahí. Uf, pues... Ya está puesto. Pues, 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 ¿eh? Pues, 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 pues. Creo que no, ¿eh? A ver. Voy para arriba. Yo, eh... Haciéndolo de las escaleras conseguí buguearlo raro. Ahí los tienes, estos. He venido con... Es que, claro, a lo mejor... Si hubiera un pilar aquí, igual sí que dejaría ponerlo. ¿Un pilar completo, dices? Sí. Espérate, quitamos esto. Espérate. Bueno, a lo mejor intento ponerlo ahora directamente, sin poner el pilar entero y luego lo vamos rellenando. Vale, mira, mira ahora. A ver, quítame este último. Espérate, que a lo mejor tengo que quitar el último, ¿no? Mira, a ver. A lo mejor tengo que quitar la otra pared también. Buah. Igual. O sea, yo creo que empezaba poniendo el pequeño y luego ya rellenaba la pared. Somos cabezonas, pero no solamente de skill. Somos cabezonas de cabezonas. Estamos intentando cosas. Ahí voy a ver ahora. Vale, yo voy a ver si yo puedo, por ejemplo, construir aquí. Vale, yo puedo, ¿eh? Mira, a ver tú. A ver, y esto ahora ya así, así de lado a lado, ¿no? Vale. Y entonces, si lo quitamos, ¿qué pasa? A lo mejor... Ay, no puedo. A lo mejor no hace falta quitarlo. Simplemente lo dejamos y ya está. Sí, listo. Vale, pues te quito si quieres el de este lado. Ay, pero esta es la puerta. No sé si voy a poder quitarlo. Me cago en... Ah, ostras. A lo mejor puedes desmontar la puerta. Sí, y luego los muritos... A ver. Voy a quitar esto de aquí. De hecho, a lo mejor... Si quieres poner la puerta en medio... A ver. ¿Te dejo quitarla? Sí. Y luego los muritos, ¿no? Lo que pasa es que perdemos madera, ¿eh? A ver. Espera, me quedo los muretes estos chiquitos. La puerta no te la coge entera, ¿no? Es simplemente se destruye y... La puerta se destruye y listo, sí. Vale. Entonces aquí tienes que poner uno de estos cuadraditos. Perdón. De esto. Virginia. ¡Ay, Virginia! Está solo ante el peligro, tía. ¿Dónde está? Aquí están atacando. Ay, Dios mío. Voy para abajo. No me pegues, ¿eh? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Ay, Virginia! Virginia, aquí está en el suelo. Voy, voy, voy. Que estoy sin estamina. Vale, ya la he levantado. Yo también estoy sin estamina porque estoy... Voy a por Kelvin, ¿vale? Que nos rompen la casa. ¡Están matando a Kelvin! ¡Ah, no! ¡Que nos rompen la casa! Sí, intentan. Al menos lo estoy intentando. Que te caes. ¿Y cómo se repara? Hay otro por ahí. Sí. ¿Está muerto? Sí, ¿no? Creo que como hemos... Había seguido uno corriendo. Creo que como hemos desactivado las estructuras, el daño por estructuras, no... ¿Qué payo? Como que no nos hacen daño. Nos hacen como la animación, pero no... Realmente no pasa nada. Ah, vale. Voy a comer y voy a beber y voy a tal... Porque voy sin estamina y voy haciendo el tonto un poco. Vale, yo lo que voy a hacer es aprovechar y coger patas. Pues sí. Pierna a pierna. Gracias. Ah, pero no puedo cogerlas. Paren titanes, sí. Que han salido de Shingeki. Ya ves. Estaba la opción de los cabezones, yo que sé, gente, por probar. Por reírnos un rato. Por echarnos unas risotas. Porque sean más graciosete cuando te intentan matar. Vale. Tengo... Me falta un pie, creo. Me falta un pie. ¿Por qué no he saltado? Yo aquí haciendo un parkour extrañísimo en vez de deliberar la zona. Pues nada. Virginia, vuelve a comer, tía. ¿La hoguera se murió? La hoguera puede ser, sí. Voy cogiendo de los champis. Los rojos. Porque con eso se puede hacer el caldo de setas ese. Ah, sí. Vale, pues me voy a hacer una hoguerita, vale. Me la voy a hacer encima de la plataforma esta para no perderla de vista. Para hacerme el guisito. Guisito de muerto. Guisito de fiambre. Ole. Me sale en rojo. ¿Puedo o no puedo? Enfada el PJ de una manera. Ya, tía. Nos sentimos en ataque a los titanis. Sí, 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 sí. Literalmente. Aquí todo el mundo demostrando lo otakus que son. Otaku. Vale, voy a llenar esto de agua. Vale. Guiso de humano. Es que de verdad, qué asco. Muy canibal todo. Es lo peor, tío. Muy canibal todo. Muy canibal todo. Podrías usarlos para decorar arriba. ¿Crees que por comer mucho humano al final nos va a pasar algo malo? No sé. ¿Tú crees que puede pasarnos algo? No lo sé, la verdad. Vale. Estoy... ¿Qué pasa? Tenemos un señor aquí. ¿Pero este? Este estúpido. Ven aquí. ¿Pero what? Ven aquí, simpatiquito. Ahí va, que reventote. Me he pegado yo sola así de risas. Nada, sepida. Sepida corriendo, tía. Pues nada, adiós. Ya vendrá cuando quiera con su amigo. Pase una buena mañana. Cocinándome a yo en la olla. Vale. Entonces, aquí. Hemos dicho que vamos a hacer... Vamos a intentar hacer una torre de vigilancia. Sí. Me sirve. Vale, voy a coger madera. Yo no sé. Yo creo que esto así, pues ya estaría. Y pongo aquí una sillita y es de... ¡Ole! Todas estas tierras algún día serán tuyas. Y ya estaría. Vale, ¿cómo se hacía la puerta ahora? O sea, una vez que ya está hecho el hueco... ¿Algún día serán tuyas, has dicho? Sí. Ni tan mal. Y luego es con un medio... Movida. ¿Esto es un medio movido? Vamos a ver. Hay que me quemo con la olla, tío. Me muero, me muero, me voy. No, no te mueras, no te mueras. No, no. Pa, pa, pa. Vale, vale. Ay, Dios. Ay, qué bonito ha quedado el... Reina, ¿qué pasa? ¿No ha venido, papi? Me ha parecido ir a papi. A mordito, tenéis uno corriendo adelante. ¿Y? Este tío se está pegando los pasos por aquí. Mátalo, Virginia. ¡Ole, Virginia! Reina, faraona. Ya está. Ole. Toma, Virginia. Toma brazos y piernas. Perdón. Come, come. Pa' ti. Vale, esto ya estaría. Entonces... Muy bien, ala, a comer. Góceselo. Rico, eh. Creo que ha llegado el momento de volver a enfrentarse... Uh. A la barandilla de la escalera. Tía, que Kelvin está al otro lado del río cogiendo troncos. Kelvin. ¿Al otro lado del río que hace allí? No lo sé, tía. Pero tiene la mitad de los troncos aquí en el agua. Kelvin, estás empanado. Kelvin, ¿qué haces con tu vida? Yo no lo entiendo, tía. Vale. Ahí sí. Venga. Vale. Vale. Llegó Magión. Oh, my God. Magión. Magión, ¿te mereces un beso? Ay. ¿Sí? ¿Un besito? No. Eso es... No va a ser parte del culo. No va a ser parte del culo. No, merezco un beso y luego que no. Ah, la que feo eso. Claro que sí. ¿Quieres que pidamos algo o para ella? Vale, lo que quieras, sí. Lo que te apetezca. A pedir. Pero para ella. Lo que quieras pedir. ¿A lo que quieras pedir? A lo que quieras pedir. A lo que quieras pedir. Magión. Pida lo que usted quiera, Magión. Ñam, Ñam, Ñam. Qué envidia, ¿eh? Ay, de verdad. Torre de control. Este muchacho un día me mata. No. Claro, es que una torre aquí de... Bueno, se puede mantener esto así y luego todo lo demás tapado también. Magión es gota. Es, de verdad. Qué muchacho. Me ha reventado, ¿eh? Me ha hecho agujetas y me ha reventado. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me apretaba ahí para hacerme cosquillas y me ha reventado. Me meo. Es que de verdad este hombre. Bueno, veo un pepino, colega. Qué de noche. Ya. Es que... Tendríamos que hacer como más lámparas, yo creo. ¿Qué pasa? Que estoy bugueando aquí lo más grande. ¡Olé! Vale. No sé cómo. Vale. No puedo poner un palo de lado al lado. No puedo poner un palo de lado al lado. Es... Estoy triste. No estoy triste. Estoy intentando buguear aquí lo más grande para hacer una barandilla. Pero me odia este juego. Oh, no. He hecho tipo barrotes con los palos en este lado. A ver. Pero aquí... Aquí. Ojo, ya ves. Pero en este lado, como no hay superficie, pues está... Fluken. Ya, tía. Eh, pero está guapo. ¿Eso es bugueado o que está bien? Es bugueado un poco. Menuda fantasía. Bueno, mogollón. Pues... Pues yo creo que me doy por vencida. No me gusta cómo queda. Pero es que ya me da igual la vida entera. Pues sí está guay. A ver. Si piensa que si eches el palo donde quieres ponerlo... Sería un pequeño problema. Porque no cabría la cabeza. Sí. Y más ahora. Efectivamente. Y más ahora. Ahora sería una odisea que flipas. Vale. Pues... 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás poniendo aquí como unos arcos? Eh... Para poner piso de arriba. Y luego quito madera como en el de abajo. Ah, vale. Yo creo que a Virginia le gustan mis músculos de leñador. No te culpo. Leñador sexy always. Puede ser, puede ser. Rar. Uli. Con lo fácil que hubiera sido dejarme poner dos aquí. Y dos aquí. Y yo tan feliz. Tan querido. Me odian. Y yo les odio. ¿Quién? La estructura del juego. Que no sé. ¿Qué le pasa? ¿Dónde... O sea, al final vas a montar la torre? ¿O al final no? ¿O qué pasa? Yo te diría que casi... Que casi todo el piso de arriba. ¿Cómo verías a que fuese todo una torre de control? ¿El piso de arriba? Ganar abierto y poner ahí, por ejemplo, recolectores de agua por si nos quedamos encerradas. Oye, ni tan mal. Le hacemos una... Había pensado en hacer como una especie de pagoda central. Rollo en plan... Todo abierto. Y luego en el centro como hacer un cuadrito por si llueve. Rollo en plan una pagoda ahí en plan con tejadito chiquitín. ¿Sabes? Me sirve. ¿Cómo lo verías? Sí, 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 sí. Ole. Perfecto. Ya dejo a barandillas. Lo prometo. Ya no... Nunca más barandillas. De verdad. No más barandillas. No más barandillas. Bueno, faltan las de arriba. Oh my god. Y si te dan bien. Así que yo si quieres te... Espera. Ah, socorro. Soy un niño. Está quedando muy cuqui todo esto. Soy feliz. Está quedando muy cuqui. Está quedando bastante guay, sí. Muy bonito. Vale. Entonces, a ver. Vamos a ver. ¿Quieres que todo este piso de arriba sea entonces... O sea, todo el piso de arriba dices el tercero. ¿No? Eh, sí. ¿Te molaría que fuese todo, todo, todo plano ahí en el centro hacer como una especie de pagoda? En plan una... Eso, un gacepito ahí. De hecho, aquí arriba podríamos poner los paneles solares esos raros y todo eso. Sí. Sí. Me mola, me mola. Pues sí. La verdad es que sí. Vale, pues... Está guaper. Pues hay que subir un montón de troncos. Sí. Yo he talado un montón en la parte trasera. Esto lo voy a tirar. Aquí está estorbando. Bueno, este igual te sirven. No sé. Voy a dejarlos por si acaso. Los que son mitades sí que sirven, por ejemplo. Estos los dejo aquí. Hay mierda. Qué guapa de casa, tú. Nos hemos venido arriba, litera. De hecho, la que tuvimos en el 1 fue como bastante, bastante más pequeña, ¿eh? Y era mansión youtuber. O sea, escúchame. Los tiempos han cambiado. Han cambiado. Ahora es streamer. Llevo el carro. Espera, llevo el carro. Si quieres. Los estaba empujando así un poquillo. Que Kelvin va un poco empanado. Ya, no sé dónde está. Hace un rato que no lo veo. Tampoco me paraba a buscarlo, pero... Creo que está cogiendo madera así en el otro lado. Digo, ¿qué está haciendo Yuki? Está haciendo ruidos raros. Vale. Estos dos... Este me los llevo yo. Ah, que aquí falta un peldaño. Ojo, ojo, que lo llena. No, no, no. Amigo, sigue llenando. Es que has terminado. No, no has terminado. No, sigue, sigue llenando. No, sigue llenando. Nos terminábamos. Te digo yo a ti que no. Sigue. Troncos. Deja aquí, venga. De hecho, no. De hecho, sígueme, sígueme. No, un momento. Está un poco perjudicado, ¿no? Sí, tío. Va todo borracho. Ven, Kelvin, ven aquí, ven. Por favor, Kelvin, haz una de caso. Y aquí empieza mi perdición. El hueco de las cales. A ver, piensa que se puede dejar abierto. Esto es terracita. Sí. Paso olímpicamente de todo. Sí, sí. Por Dios, es que ya terminamos la casa, tía. Casi. Y mira que hemos dicho, venga, tropis o más. Es que vamos. No, no, no. Real versus escalera round 2. No, me niego. En rotundo. No. Paso. Negativo. No quiero saber. Ahí va. Ni media. Vale. Madre mía. ¿Pero este señor está dejando los troncos en algún sitio? ¿O los está tirando al río? Curiosidad. Yo... Se supone que debería traerlos para aquí, para la puerta. Pero no me lo parece. No. No, no. Uy. ¿Eso es un malo? No, no, no. Era... ¿El qué? Son malos, son malos, sí. ¡Ostras, la cara! Estás un poco malito, tú. Uy, menuda hostia, me ha metido. Uy, 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 uy. Me ha dejado tiesa, ¿eh? Uy, me mata, me mata. Adiós. ¿Pero por qué no le cojo el agro? Venga, hombre. Ahora sí que me mata bien. Voy, voy. ¿Qué? Me mata, me mata. Me mata. No, no. Voy, voy, voy. Te levanto. Me han dado un logro y todo de caerme al suelo. No sé por qué. La cara, tía. Sí, ¿se la has visto? ¡Ostras! Con ese cabezón como pano, pero qué horror. Antes no era Nasti ninguno, ¿no? No, a mí no me suena que fueran así. ¡Ostras, tía! O a lo mejor no les veíamos bien la cara porque tal, ¿sabes? No sé. Pero tela. Ya ves. Madre mía, tú. Para ti voy a tomar una pasty. Sí, yo. Me ha dejado loquísima, vaya. A ver, una pasty. De hecho, creo que llevo en el inventario. Voy a... Darme un bañito. No, voy a dejar de ser otaku. Rot en pez tengo. Rot en pez que voy a tirar a la basura. Creo que tengo que coger de aquí pasty. Tico. Ole, Kelvin. Estamos, estamos. Vale, por aquí. Vale, por aquí. Vale, vale. Árbol, va. Ole. Madre mía. A ver si todavía hay un montón. Y nos vamos a ir enseguida, me veo. Se quedan guardados, ¿verdad? ¿No se borran? Sí, yo creo que se quedan ahí. Listo. Pues tú... Pensa a ver de qué tamaño quieres la... El gacepillo ese. Pues... No sé, algo que sea cómodo, ¿no? Sí. Vale, ahí estoy. No sé si vale la pena a lo mejor hacerle como dos entradas con dos cuerditas y así no tenemos que esperar una a la otra. Ya depende de lo grande que quieras que sea. Vale. ¿Se puede hacer escalón para arriba con...? ¿Se puede? O sea, en plan... ¿Escalón? ¿Cómo? ¿En plan con cuerda? En principio es una estructura sin escalón ni nada. Como un arco con una cuerda. ¿Ah, se puede eso? Vale, guay. Y entonces para subir desde los lados de... O sea, por ejemplo, si venimos por aquí atrás, ¿quieres decir? Molaría saber hasta dónde baja la cuerda. Porque eso no lo tengo tan claro. Claro. Eso es lo que me faltaría saber. Ahí lo tienes. Porque, claro, he visto que es... A ver... ¿Dónde estaba? Vale, pues yo creo que esto ya está, ¿eh? Vale, cuerda. Bueno, y tan mal esto, chaval. Madre mía. Esto no se podrá prolongar más hacia abajo. La cuerda... No lo sé, a lo mejor... A lo mejor... Porque, claro, hay que dejar un agujero por el que subís. ¿O cómo va esto? Voy a hacer una de prueba, luego lo rompo. Pero quiero ver cómo va. Vaina. Vamos a ver. Para dos pisos llega. Ah, ¿me estás traiendo una ardilla? Reina. Gracias. ¿Me has hablado? ¿Me has dicho algo? No. A ella. ¿Virginia? ¿Juraría que me había dicho? Uy, uy, uy. Que ya habla. Ay, Dios. Que la leo. Vale, entonces aquí queremos hacer una plataforma central. Si quieres. O sea, en plan... Vale. Si hay madera de sobra, tío. No sé qué tendré. Que no me deja un... A lo mejor es una ostra. Ah, aunque a lo mejor... Creo que voy todo el rato por el camino largo, tío. ¿Y qué tiene que ver esto con nada? ¿El qué? ¿El camino largo de qué? No, no, no. ¡Oh, amorcito! Muchos, muchos, muchos. Kelvin, Kelvin. Muchos, muchos, muchos. ¿Muchos Kelvin? No. Muchos malos. ¡Ostras! ¡Oh! ¡Qué susto! Soy yo, soy yo. Creo que acaban de matar a Kelvin del todo. No. No, lo levanto, lo levanto. ¡Oh! La levanto, la levanto. Ole. Vale, estoy muerto. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Ahora vienen un montón, ¿eh? Vienen muy a menudo. Sí, llorame, llorame. La próxima vez vienes. ¡Llora, baby! ¿Estás bien, reina? Ya está. Sí, gracias por preguntar. La verdad. Es broma. Sí que es una reina, sí. Este ha soltado el de la careta... Buah, no lo puedo coger. El de la careta dorada ha soltado un... Un bolsito, güey. Un bolsito. ¿Este es el tuyo? Sí. Ah, sí. Mira, yo veo este aquí. Vale. Lo que voy a hacer es que... Ah, sí. Carne que tengo aquí... Malilla. Vale. Vale. Yo quería hacer una pruebita... Y me ha dado susto todo. Entonces, vamos a ver. Sí. Ah, lo estabas probando tú. Estoy mirando a ver... Mira tú también, eh. Es que he puesto eso ahí, pero... Lo voy a quitar por si... Hay alguna estructura que esté ya hecha, ¿sabes? Hay otro tipo. Voy a por él. Vaya cara. Ven aquí, payaso. ¿Por qué te vas corriendo? Ah, porque no es solamente así... Luego ponerle una cuerda, ¿no? Era una cosa así como un poco más tal. Ay, coño. ¡Uy! Que no me queda. No entiendo bien los pasos estos que están haciendo, pero vale. Cojo una cuerda. Ah, pues nada. Vale, pero... Joder, qué susto, Virginia. Tu puta madre. Perdón. Uy, perdón, he pasado. Te ha dado mucho susto. Te ha dado mucho susto, sí. Tía, es que estaba persiguiendo a un bastardete de estos. Y de repente me viene por detrás ella. Corriendo. Yo digo pasos. Digo, ya está, me va a matar. Lo tengo que ir más cerca. Me he girado. Y era ella. Digo, bueno, pues aquí ando. Aquí vivo. Un conejo negro. Ah, no es un pájaro. Ah, no. ¿Qué es esto? Tía, hay como conejos negros. ¿Qué es esto? Hay conejos negros. ¿Ardillas negras? Es que yo lo que quiero... Ay, no puedo coger más de esto. ¿Cómo que no me deja quitar este? ¿Cómo? Me estás engañando. Me siento engañado. Que quite. Estoy haciendo aquí unas cosas. Vale. Para esto es flor. Flor. Azul. Hay otro allí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? Están... Los nuestros están vivos, ¿no? Sí, sí, sí. Virginia está aquí. Madre mía. Estoy haciendo lo más difícil que se puede de la pita. De hecho, va a hacer que se tome un refresco, mi señor. Mientras viene, el otro no viene. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Lo tengo al lado. Por lo más fácil es. Gracias, Virginia. Eres la mejor. Gracias, Virginia. Eres una máquina de matar. Ole. Reina. Toma, come, come. Para ti. Me ha salvado la vida. Estabas destinada a salvarme la vida. Mujer de otras piernas. Lo normal, vaya. La verdad es que es curioso. Mujer de tres piernas en vez de... Tendría que decir al revés. Tía, Kelvin, tres piernas. Te imaginas. Hombre, es que ella las lleva. ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué tonta es que soy! Es que... Somos lo peor del mundo, tío. Es que... ¡Qué fantasía! ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, de verdad! Ah, no deja para la estructura, ¿no? Estoy intentando hacer aquí... Una cosa rara. La verdad. Eso es lo que estoy intentando. No te voy a usar rara. Toma, tienes más aquí. ¡Olé! Vale. Yo es que iba a mirar a ver si dejaba hacer alguna de esas estructuras que vienen ya prefabricadas. Ah, sí. En plan... Eso... En plan, por ejemplo, la caballa de madera o algo así. Pero es que sobre estructura no deja, ¿eh? ¿Sabes? Porque una cabañita aquí arriba, pues es la mar de monis. ¿Y no deja? No, tía. Yo tengo la pregunta de por qué no. Exacto. ¿Por qué no? Vamos a ver. ¿Cuál es el problema? Hostia, tú. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Una torre? Voy a intentar hacerla de dos pisos para ver si la cuerda al menos cubre dos pisos. O cubre solo uno. Listo, listo, listo. Hay una torre ya prehecha, pero no nos dejan ponerla, por lo visto, no nos dejan ponerla en el techito este de aquí. Sí. No dejan ponerla en ninguna estructura ya creada. Así que mal. A ver, con la historia principal ahora mismo no le estamos dando porque realmente lo que queda es y al final. Exacto. O sea, es que ya lo tendríamos pasado. Y estamos que no queremos. Claro. ¿Qué ha sido eso? Que alguien me salve de mi propia estupidez. Qué verdad. En fin. Me encanta. Es que no sé por qué estaba pensando en eso, tío. Bueno, pues la cabeza. Y lo peor es que no sé por qué lo verbalizo. No veo nada, eh. Ya. Pero no veo. Ya, ostras. Vamos a dormir. Tronco va, Kelvin. Voy. Dios mío. Estoy lista. Buenas noches. Ole. Ay, qué gustazo. Tengo hambre. Gracias. Pues me tomo el caldo. Ahora, hay que comer mucho, eh. Ahora puedo vaciarlo todo. Ahí va. Me he hecho daño. Me hice daño. Me hice pupa. Ese seguro que no me deja quitarlo. Seguro porque es satán. Seguro que no me deja. Vale. Y si pongo la cuerdita ahora... me voy bien. ¡Ole! Dos pisos, al menos. ¡Ole! ¿Cubrirá tres pisos? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? Está disparando... ¿A dónde? ¡Virginia! ¿A dónde disparas, tía? No te veo Molaría seguir subiendo A lo mejor soy muy estúpida y podría haber hecho una prueba mucho más sencilla Puede ser, puede ser ¡Tía, tía, 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 tía! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Que mata a la Virginia! Le levanto ¿Dónde? Solo hay una, ¿no? ¡Toma! ¡Hasta con la corda de cabeza no ha parado! ¡Para que coma a Virginia y a Kelvin si quiere pues también! Le decía a Kelvin que se esconda, pero que estaba haciendo algo un poco inútil ¡Escóndete, tío! ¿Cómo era para decirle que se esconda? Tómate un descansito Claro, estos son dos pisos Y ahora puedo subir por aquí de relaxing O creía yo que podía subirme de relaxing y me he comido un cagarro Vale, aquí voy a hacer un arco para hacer un tercer piso ¡Olé! En vez de hacer toda esta movida estúpida que he hecho, pero bueno... ¡Olé! Es que Kelvin te estáis quedando al lado del cadáver terrible A su aire De chilling total ¿Por qué me complico tanto la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Pues yo qué sé ¿Me lo recuerdas? Molar mucho Ah, qué bonito, tú sí que molas No me acuerdo qué estaba haciendo, tío ¿Cuántos pisos? ¿Cuántos pisos? ¿Cuántos pisos? Ah, sí, abrí bolsas ¡Tres pisos! ¿La cuerda llega? Tres pisos llega Probamos un cuarto a ver si llega un cuarto Escucha ahí, ¿por qué no haces un arco de esos a los lados y subimos por ahí? Bueno, ¿por dónde quieres entrar? ¿Por dónde quieras? Escucha ahí sí quitamos escaleras y listo A ver, ¿podemos sacar las escaleras cookies por fuera? O sea, las que son de acceso así Claro, es que esto te sube hasta aquí arriba ¿Un tercero? Vale, voy a intentar hacer un cuarto Estoy un poco mal, sorry Sorry not sorry Venga, estoy Vale, entonces, ¿qué quieres hacer? ¿En plan una torreseta? No lo sé, no sé realmente la vaina De todas formas, tampoco Eso se puede romper, eso está ahí Tampoco tenemos francotirador, eh O sea, te lo digo para saber hasta dónde quieres subir Que si te quieres hacer la torre Rapunzel, yo te la compro, me parece bien ¿No hay francotirador en este juego? Pues no lo sé, la verdad ¿Hay tirolina en este juego? ¿Tirolina? Tirolina debería, ¿no? Tengo dudas Debería porque tenemos el gancho de tirolina ¿Sabes? ¿Sabes? Estoy triste de nuevo A lo mejor con el gancho ese El gancho que te haces en 3D también, ¿sabes? Ah sí, con el gancho y tal Sí que hay tirolina Un poco de luces, pues sí, voy a hacer luces Lo que pasa es que para eso me hacen falta caráneos Porque lámparas como tal Ah, pero escucha, queremos poner lámparas, ¿no? Porque queremos hacerle la electricidad De hecho, voy a empezar a poner paneles de control unos cuantos, ¿vale? Voy a poner unos cuantos de esos de... ¿O hay que poner...? Espérate, déjame que lo mire bien Vale, a ver Coño... Vamos a intentar poner la cuerdita A ver por donde tira A ver, voy a subir A ver si me deja... ¡Anda! ¡No! Me he reventado He oído la muerte Un poco Vale, vamos a ir subiendo Eh, voy a hacer una zona de barbacoa aquí arriba Y dirás, ¿por qué? Eh, porque es mi sueño Ah, bueno, mira Esta, esta cosa Este sueño Lucha por... Pero la chimenea... ¿La chimenea es una barbacoa? ¿Se puede cocinar la chimenea? ¿Alguien lo sabe? ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? ¿Se puede cocinar? Me estoy poniendo... Jorni, ¿esto qué significa? Como Jorni No, no Jorni pues... Como calentita Como... Fiebre Como fiebre Fiebre del Shadow Knight Olé Olé Y si lo pongo por aquí y luego giro y luego... Triste, nuevo Como me voy al cagarro No... Olé, olé, olé ¿Esto dónde me ha llevado? ¿Esto me ha llevado hasta algún sitio? O esto estoy haciendo el imbécil Es que la cámara la queremos ahí Cuatro pisos Creo que es infinito ¿Cuatro pisos? Mira, ven por aquí detrás Voy, voy Ostras Eh, pues mola un montón, eh Mola, mola un montón Mira, voy a coger... Podemos hacer unos de esos para subir hasta aquí Pero subes y te matas O subes bien Mira Ya, pero ahora puedes pasar Mira como sube con el cabezón Ah, muy bien ¡Ojo! Qué guay Pues me parece... Eh, no subirán los zombies, ¿no? Estos los... Los locos Si suben los locos estos Yo flipo pepinos, ya Ya ves No, está mal Está muy guay Casi me mato, pero bien No está mal, no Está muy guay Vale, yo voy a quitar esto Y voy a mover esto de aquí Vale, entonces... Vale ¿Dónde quieres poner la vaina loca? ¿Qué es la vaina loca? El torreón este El torreón Eh, donde tú quieras Ahí había estado en el centro En plan poner una especie de pavoda Como para hacer una zonita de barbacoa Y no sé qué Y puedes hacer si quieres un torreón Para que podamos subir desde atrás Yo te diría O sea, este aquí donde está Yo casi que lo dejaría incluso ahí Vale, es una opción, sí Sí Lo que pasa es que eso es para Entrar desde fuera Pero también podemos entrar desde dentro Si le ponemos otra cuerdita ¿Cómo quieres que sea el torreón? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, que esta cuerda está puesta Para poder entrar desde abajo Desde abajo, sí Pero si desde aquí dentro Quiere subir hacia arriba Pues le ponemos otra cuerda Por este lado Ah, vale, listo Vale, entonces ¿Cómo lo hacemos? A lo mejor Ocupando solo Una celda de estas espejitas Yo te diría de Yo te diría de dos por dos, eh O sea... Porque si vamos a subir las dos Aún nos pegamos de guarrazos ¿No? Vale Vale A ver, entonces La vaina vendría... No, aquí no Y fuera Se intenta seducir aquí doña Virginia, ¿no? Ah, no, que está aquí sentada Ya quiere Virginia Virginia, no puede ser lo nuestro Stop it Lo nuestro se terminó Antes de lo que... Abre el crit El dinar en el yit Voy a ver si me da tiempo El dinar en el yit Pues venga, vamos a guardar ¿Ha dicho eso? El dinar en el yit Me encanta Ha dicho a la taula y al yit Que es parecido Ah, pues venga, vamos a guardar Voy para adentro a guardar ¿Virginia? Virginia, quita No puedo pasar Virginia, tía ¡No! Vale, ya pasa Vale, pues ya he guardado Ole Yo... No Ahora voy Voy a dejar esto aquí Hay el cabezón Sí, me estás mirando con intensidad Tú estás mirando al horizonte, tío Con cara preocupado En plan Joder Está como con pensamiento profundo Ella ha sorprendido ¡Ay! ¡Qué bello! ¡Qué bello eres, amigo, colega! ¿Tú tienes unos morritos? ¡Uy! ¡Me enseña los dientes! Digo, tienes unos morritos Y de repente me enseña los dientes Es como, bueno, vale Ok, sorry Pues amorcita, un placer Y como siempre Me he pasado muy, muy bien Igualmente Descansa mucho Que aproveche la cena Y... Y vamos hablando ¿Tú te quedas, amorcita? ¿Vas a estar más rápido? No, no, me voy Me voy, me voy ya también Ok Me voy a quedar, pero en verdad estoy cansada Ya mañana más Es que hoy es lunes, muy lunes A descansar Ya, tío, lunes, lunes Pues nada, descansa mucho, amorcita Tú también Nos vemos prontico Besito Adiós, 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 adiós Chao, chao Chao, chao Pues nada, gente Por mi parte son todo Espero que os haya gustado y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 Gracias.